Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos cuánto tardan en degradarse los desechos. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse una colilla de cigarro y un chicle? Así pues, ¿cuánto tiempo tardan en descomponerse los desechos y residuos? Veamos algunos ejemplos. Un año es lo que tarda en degradarse el papel, compuesto básicamente por celulosa. Cinco años es lo que tarda en desaparecer un chicle. Además, por acción del oxígeno se vuelve duro. Con tiempo, varios años, se desquebraja y desaparece. Diez años las latas de aluminio, cerveza, refrescos, zumos, etc. Una lata tiene acero recubierto de barniz y de estaño. Se necesita mucha lluvia y humedad para que el óxido la cubra totalmente y después desaparezca. Treinta años. Los envases Tetra Brick están compuestos en un 75% por celulosa, un 20% por polietileno puro de baja densidad y un 5% de aluminio. Lo que tarda más en degradarse es el aluminio. La celulosa al aire libre desaparece en poco más de un año. Cien años. Los mecheros de acero y plástico pueden tardar un siglo en desaparecer. A continuación comentamos los desechos que más tiempo tardan en degradarse, los cuales, de hecho, tardan entre cientos y miles de años. Ciento cincuenta y trescientos años. Las bolsas de plástico tardan unos ciento cincuenta años en degradarse. Por eso es importante no usar bolsas de plástico y, en cambio, reutilizar las bolsas de tela o cartón una y otra vez. De quinientos a mil años. Las pilas, si no se tratan adecuadamente, pueden ser muy contaminantes, con un peligro añadido. Si la capa protectora que la recubre se degrada, se liberan los metales que contiene y puede comenzar un proceso de contaminación. Cuatro mil años. Las botellas de vidrio pueden ser testigos de excepción del paso de todo ese tiempo. Son, en cualquiera de sus formatos, objetos muy resistentes. Y hasta aquí el vídeo sobre cuánto tardan en degradarse los desechos. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like y, si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima!